¡Gracias! 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 ¡Eso es chiquita! ¡Éltele! ¡Ya lo empezó! ¡Gracias! ¡Para Brita! ¡Vuelta número 5! ¡Odicio y Alta! ¡Ya están al entro! ¡Sabe León! ¡Gracias! 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 Le llaman la clave siete, su dueño es un michoacano. Hernán Pineda, su nombre también en siete apodado. Orgulloso de su yegua, por los triunfos que le ha dado. Mi amiga Ye y su registro, de padres americanos. Allá por Wichita, Kansas, en el carril El Tucán. Fue donde a la clave siete, la llevaron a estrenar. Ahí comenzó su historia, y ahí comenzó a triunfar. Le decían la viuda negra, la primera en derrotar. Su casa escuadra diamante, su pastor Miguel Herrera. Y el compa Mo y Calderón, su yoki de cabecera. Es ahogada en la segunda, derrotó a la misionera. Con blanco la clave siete, ganó aquella parejera. Luego al rancho Benjamín, en una tercia veigana. Siendo esa vez sus contrarios, la duranguense y el batman. Enseguida la retaron, dos cuadras con mucha fama. Más que nada era el prestigio, lo que esa vez se jugaba. Fue la cuadra Zacatecas, y también la ladrilleros. Las que con la clave siete, pierden prestigio y dinero. Luego la clave y la cobra, cuatro veces compitieron. Perdiendo una vez la clave, por errores en el juego. Hasta Lexington, Nebraska, fue a correr en una abierta. En el rancho El Paraíso, se jugó aquella quinteta. Sus contrarias puras yeguas, las yardas eran doscientas. Se volvió a llevar el triunfo, sacando blanco en la meta. La última el doce de marzo, en el dos mil diecisiete. El tuntún de cuadra oasis, que venía invicto y muy fuerte. En las dos setenta y cinco, se le terminó la suerte.